hola hola qué tal el día de hoy iniciamos con un programa especial daremos lectura a los pasos para el diagnóstico médico se trata de un libro clave para lograr un método de interpretación clínica para problemas complejos en medicina este es un libro escrito por mi maestro javier de la fuente rocha él da la materia de interpretación de diagnósticos médicos en la facultad de medicina de la unam y ha escrito diferentes libros él se basa en el método deductivo y a manera de sherlock holmes a manera de doctor house logra concretar una metodología para alcanzar un buen diagnóstico en sólo 60 pasos y el día de hoy nos acompaña la doctora mariana calderón yo soy el doctor rodrigo gómez y vamos a iniciar esto cómo estás mariana muy bien emocionada de iniciar otro proyecto de podcast contigo siempre es un gusto platicar de cosas académicas y no académicas contigo entonces estoy bastante emocionada yo la verdad de confesar que pues experimenté varias clases de rodrigo aunque fuera en línea y la verdad es que me convencieron bastante entonces también estoy ansiosa por conocer el contenido de este libro y convertirme en doctor house tú cómo sentiste la experiencia con las clases de este doctor pues para mí reabrió una forma de pensamiento que ya tenía un poco enterrada estaba yo basando la clínica en una especie de intuición sobre los conocimientos y algo que decía el doctor javier de la fuente rocha es que vale más tener buen sistema lógico con pocos componentes que demasiados conocimientos y no saberlos articular en la clínica para lograr una interpretación médica hay gente que memoriza muy bien muchos contenidos pero no lo sabe articular no lo sabe metodologizar y lograr el diagnóstico y hay personas que quizá no conozcan tantísimo no posean tantos conocimientos o no conozcan tantas enfermedades pero lo tienen tan metodologizado que logran una conclusión diagnóstica me parece muy interesante rodrigo ahora quiero que nos cuentes un poco acerca de la bibliografía de del doctor javier no sé si nos puedas comentar que viene justamente acerca del autor en el libro bueno pues javier de la fuente rocha tiene muchos títulos académicos él es especialista en medicina interna por la por la unam es especialista en gerontología clínica por la universidad paris 6 rené descartes en francia y especialista en geriatría por la universidad igual paris 6 fue asistente extranjero de medicina interna y geriatría en la facultad de medicina de pitier salpetier en francia él tiene una maestría en antropología filosófica en la universidad del tepeyac y doctorado en filosofía contemporánea en la universidad autónoma del estado de méxico él ha tenido experiencia docente como profesor adjunto en el posgrado del curso de especialización en medicina interna en el hospital de tacuba en el instituto de seguridad y servicios sociales de trabajadores del estado bueno tiene varios reconocimientos uno de ellos es el universitario de la división de estudios de posgrado en investigación justamente de la facultad de medicina él es profesor titular del curso universitario de posgrado de geriatría en la unam digamos él tiene la plaza es profesor de neuroanatomía y neurofisiología 2 en la facultad de psicología del instituto universitario de ciencias de la educación es ayudante de profesor en las prácticas de estadística médica desde el 65 el doctor es muy mayor ahora bueno es mayor es ayudante de profesor de fisiología en la facultad de medicina en la unam fue profesor titular interno de cátedra de nosología básica integral y bueno pues es también profesor de integración básico clínica de la facultad de medicina unam entre muchos otros recorridos y bueno actualmente es profesor titular de materias en en este caso interpretación del diagnóstico médico desde el 2014 geriatría en en pregrado también nada en en cuarto en neurobiología en la maestría de psicoterapia integral y salud en el anciano en la facultad de medicina ha tenido muchos nombramientos como vicepresidente del consejo mexicano de geriatría presidente del consejo mexicano de geriatría del 2010 al 2012 es miembro de la sociedad de geriatras de méxico y colegio de medicina interna ha tenido muchas publicaciones está bueno de las más relevantes es fundamentos para una ciencia de interpretación diagnóstica un enfoque hermenéutico diferente acerca de su entendimiento e implicancias este fue el libro base digamos para el curso para su materia y realmente es muy interesante porque logra sustituir entidades nosológicas sólo por letras y después hace jugar las letras como fórmulas hasta llegar a una conclusión diagnóstica y eso lo aprendí con él no sabía que se podía formalizar él lo dice formalizar en un escrito algo tan complejo para después operacionalizarlo y bueno el día de hoy veremos algunos pasos perfecto rodrigo y antes de comenzar con el primer capítulo los primeros pasos dime un panorama general de qué es lo que vamos a revisar a lo largo de todo el podcast el índice por ejemplo bueno vamos a conocer el primer paso esto es muy importante dar el primer paso y el primer paso es saber qué es un diagnóstico porque se habla de mucho de diagnóstico pero luego no se puede concretar qué es eso y ya una vez sabiendo qué es un diagnóstico podremos llegar al paso 2 que es entender en qué consiste el diagnóstico pero esta vez de tipo médico y el paso 3 sería reconocer cuál es el ámbito del arte y de la ciencia en medicina que son dos formas que se conjugan para lograr un buen diagnóstico médico llegaremos al paso 4 que es comprender los conceptos de salud y enfermedad muy muy bien claramente el paso 5 advertir que se realiza un diagnóstico de la enfermedad y lograremos llegar al paso 6 considerar la información para la identificación en el diagnóstico médico para después dar un pasito más y encontrarnos con enfrentar las dificultades para encontrar la pregunta primaria y ahí es donde se empieza todo a poner interesante el siguiente paso sería las preguntas secundarias y las dificultades para encontrarlas estamos en el momento del planteamiento del problema el paso 9 serían las preguntas terciarias y las dificultades para encontrarlas cada paso es muy breve así que se puede escuchar varias veces y poner mucha atención y finalmente en el paso 10 vamos a percatarnos de la información faltante pues comencemos con el paso 1 perfecto rodrigo el paso 1 recordemos que saber qué es un diagnóstico pues bueno el diagnóstico médico puede alcanzarse por medio de diferentes métodos como el del reconocimiento de patrones de comportamiento del padecimiento cuando la enfermedad es común y su conocimiento es muy extenso aunque también se pueden aplicar los métodos como el probabilístico el basado en evidencias el heurístico el abductivo el exhaustivo o lo que se hace por exclusión o aquel que se aplica en el aprendizaje basado en problemas como el de la facultad sin embargo cuando el padecimiento no es frecuente es muy raro o se encuentra complicado por múltiples aspectos participantes o cuando hay una interacción múltiple de enfermedades y tratamientos el médico puede quedarse perplejo ante el problema diagnóstico que enfrenta y pues generalmente vamos a caer en errores con facilidad todos los médicos nos puede pasar en esos casos es cuando realmente se pone a prueba pues no sólo el conocimiento del médico y la información que pues éste dispone sino también una formación en el proceder clínico lógico que permite que surja la claridad en donde inicialmente todo parecía oscuro e incomprensible tal trabajo cuando está bien hecho pues es semejante a una obra musical en la que las notas y todos los silencios se organizan en un todo coherente que ponen evidencia la identidad de una melodía y ahí tenemos la identidad la identificación de esa melodía en una consonancia lógica cuando cada parte se corresponde con el todo así como la totalidad se corresponde con cada parte en cada paso ahí hay una conexión intrínseca que nos da un diagnóstico así que vamos a ir al paso 1 que es el diagnóstico diagnosticar es delimitar e identificar lo conocido y el diagnóstico médico es identificar estados de cosas hechos reconocidos que significan para el ser humano situaciones de deterioro en sus posibilidades de supervivencia y realización ya sea que considera a éste como un individuo o como una comunidad diagnosticar es identificar y por lo tanto el diagnóstico es la identificación de aquel objeto que conocimiento que hemos elegido por lo que acabo de mencionar debemos entender que la actividad diagnóstica no es privativa del ámbito de la medicina diagnostica el mecánico que identifica la falla en el automóvil diagnostica al inspector de una fábrica de varillas que se encarga de identificar los defectos de las mismas diagnostica el juez que identifica el tipo de delito cometido diagnostica al maestro cuando identifica las dificultades de aplicación de un conocimiento en sus alumnos diagnóstica el ama de casa cuando prueba el sabor de un arroz e identifica si la cantidad de condimento agregada ha sido adecuada diagnóstica el bebé cuando identifica la dificultad de sacar su pelota del rincón el mismo hecho de identificar nuestros gustos intereses y necesidades constituye una actividad diagnóstica podríamos continuar dando ejemplos que afirman la universalidad de la aplicación del proceder diagnóstico la distinción diagnóstica es posible gracias al entendimiento de las diferencias manifiestas que se presentan entre diversos contenidos de información de los que conocemos ya que cada uno de tales contenidos si bien puede mostrar semejanzas con respecto a los otros también presenta distintos elementos y relaciones que permiten hacer la distinción paso 2 entender en qué consiste el diagnóstico médico la práctica del proceso de identificación en el ámbito de la medicina en cualquiera de sus aspectos constituye el diagnóstico médico así el clínico que identifica un padecimiento en su paciente el radiólogo que identifica una anormalidad o una normalidad en la imagen el patólogo que identifica las anormalidades específicas de una biopsia el cirujano que identifica el vaso sangrante durante una cirugía o el dermatólogo que identifica una lesión en virtud de sus características que percibe por su vista o su tacto el cardiólogo identifica por medio del oído las características de un soplo cardíaco en todos los casos hacen diagnóstico médico aún más el médico que identifica que una persona se encuentra en buenas condiciones está haciendo un diagnóstico médico de salud paso 3 reconocer cuál es el ámbito del arte y la ciencia médica si el diagnóstico médico es la identificación que se practica en el ámbito del arte y la ciencia médica en cualquiera de sus aspectos entonces debemos preguntarnos cuál es ese ámbito pues bien resulta que el concepto de quien escribe estas líneas el mundo se presenta como un ente que cambia constantemente esto sucede en múltiples aspectos de la realidad y ahí se encuentra desde épocas primitivas insertado del ser humano rodeado de una naturaleza que lo instruye a cada momento pero que también lo oculta de muchos secretos en tales cambios hay unos que lo benefician como los que producen el agua el sol el aire y la tierra que en ciertas circunstancias propician su vida y que por lo mismo los entiende como elementos fundamentales de su universo de su universo pero al lado de estos parecen tormentas incendios terremotos rayos sobre los cuales no tiene control y lo amenazan como agentes de destrucción el ser primitivo ven a hacer a sus críos lo que es apreciado como de bien ve satisfacer su apetito así como sus necesidades de descanso y sexuales pero también ve a partir a una mujer en una situación en tal en la que el bebé no alcanza a salir completo porque la mitad ha quedado dentro de la madre lo cual termina por convertirse en una tragedia ve también caer a un compañero cazador en quien se produce una fractura expuesta con todas sus consecuencias o presencia el dolor de un prostático que cursa con una retención urinaria y que no es comprendida por el ser primitivo son muchos los ejemplos que podríamos señalar de vivencias que obligadamente tuvieron que experimentar aquellos seres primitivos que en medio de su ignorancia las consideraron como algo destructivo maléfico dañino ante esta situación en algún momento los seres humanos decidieron revelarse al resometimiento absoluto a las leyes de la naturaleza y buscaron la manera de modificarla en el sentido de defenderse de tales daños fue en ese momento cuando surgió la medicina esta a través de la historia ha sido magia arte y ciencia pero en cada etapa la información encontrada se ha integrado en diversos contextos culturales para construir tradiciones culturas y teorías médicas de diversa índole cada una de las cuales ha pretendido entender lo que acontece en tales daños se constituyen así diversas maneras de medicina que entienden de formas variables tales procesos y la manera de enfrentarlos paso 4 comprender los conceptos de salud y enfermedad la organización mundial de la salud en 1948 declaró la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad en 1982 stocks noren y schindel definieron la salud no como un estado absoluto de bienestar sino como un estado caracterizado por la integridad anatómica fisiológica y psicológica la capacidad de desempeñar roles de familia trabajo y comunidad personalmente valorados la capacidad de lidiar con el estrés físico biológico psicológico y social en una conferencia del consejo de salud de los países bajos en el 2009 se consideró la salud como una capacidad de adaptarse y manejarse dinámicamente en el 2016 los diccionarios en línea oxford y merriam webster definieron la salud como estar libre de enfermedad y el último agrega o estar bien o citadamina oliribe y sus colaboradores la definen como la posesión de habilidades físicas mentales emocionales y sociales generales para agregar valores a uno mismo y a la sociedad permitiendo el desarrollo de un mundo mejor en el que las personas vivan en armonía por nuestra parte diremos que si bien la salud y la enfermedad son conceptos antagónicos enfermedad es todo aquello que limita al individuo en sus capacidades de realización por realización se entiende que cada individuo cada agrupación sea pequeña o grande privilegia para su existencia ciertos valores que los satisfacen y busca de diversas maneras un modo para desarrollarlos cuando tal desarrollo está obstaculizado el ser humano lo vive como un daño que puede afectarlo de forma física mental o social y ello recibe el nombre de enfermedad tal realización es digna de ser procurada y respetada por el individuo mismo y por los que con él conviven dicha procuración y respeto constituye el cuidado de la salud paso 5 advertir que se realiza un diagnóstico de la enfermedad por lo dicho el médico circunscribe las situaciones limitantes de las capacidades de realización de aquel a quien diagnostica y al identificarlas la considera enfermedad tengan una solución las limitaciones pueden ser orgánicas morfológicas o funcionales pueden ser psíquicas sociales ambientales o de cualquier otra naturaleza paso 6 considerar la información para la identificación del diagnóstico médico el médico quiere delimitar aquello que restringe las capacidades de realización del ser que diagnostica es decir quiere saber si está sano o si tiene alguna enfermedad y en tal caso definir cuál es ésta de acuerdo con los conceptos de los que dispone en ocasiones y como se señaló antes hay padecimientos que son muy conocidos por la población que sabe identificarlos así sucede con una infestación por lombrices ascaris lombricoides por ejemplo y en tal caso la cultura regional le permite detectar con facilidad los datos necesarios y suficientes para reconocer el trastorno en tal caso bastará conocer la presencia de tales informes para identificar la enfermedad en otros casos el padecimiento que requiere identificación no es muy evidente ni se dispone de un conocimiento extenso sobre el mismo pero a la vez no se trata de un problema complicado y basta que el médico recurra a sus conocimientos teóricos de medicina para lograr hacer la identificación en tal caso sólo debe tener la información necesaria y suficiente para reconocer patrones de enfermedad previamente definidos por la teoría médica sin embargo hay otros casos que requieren para alcanzar la identificación del proceso que perturba las capacidades de realización no sólo la pregunta ante qué proceso me encuentro sino una contestación previa de otras preguntas cada una de las cuales especifica tiene tal característica el proceso en ese caso se requiere buscar la información que satisfaga esas preguntas secundarias la importancia de satisfacer preguntas secundarias radica en que se trata de propiedades que delimitan aquello que se quiere identificar es decir reduce las probabilidades de los posibles identificables si el proceso es complejo se buscarán particularidades de las propiedades de las propiedades generales de lo identificado repito si el proceso es muy complejo hay que buscar todas sus particularidades y estas propiedades generales de lo que se está identificando y en ocasiones características particulares de estas últimas todo lo cual contribuye aún más a delimitar las posibilidades diagnósticas paso 7 enfrentar las dificultades para encontrar la pregunta primaria con el fin de iniciar la indagación diagnóstica el principiante puede tener dificultades al definir que se pregunta cuando quiere identificar lo que al paciente le sucede y sus pensamientos pueden desviarse objetivos de indagación que no lo lleven a lograr la identificación en realidad la pregunta primaria en el diagnóstico médico es que identifico cuando estudio si hay enfermedad o no en mi paciente paso 8 las preguntas secundarias y las dificultades para encontrarlas las preguntas secundarias deben tener como objetivo la mayor delimitación posible del daño que presenta el sujeto que se estudia se trata de restringir dentro de lo posible el marco de investigación y por lo tanto estas preguntas se refieren a delimitaciones del tipo de molestias su lugar su tiempo etcétera se trata de preguntas cuya característica es dar pertinencia o pertenencia a aquello que se quiere identificar a conjuntos específicos que reduzcan las posibilidades diagnósticas por ejemplo en un trastorno agudo o crónico lugar que afecta manifestaciones principales etcétera enseguida podrá agregar nuevas preguntas para estas sólo son aceptables si no son contradictorias con las respuestas ya obtenidas a cada paso quien investiga un diagnóstico debe preguntarse con lo obtenido tengo los elementos necesarios y suficientes para identificar mi diagnóstico si es así podrá saltar las fases que le permiten ponerlo a prueba es decir la etapa de objetivación diagnóstica si no es así deberá preguntarse qué tipo de información general me hace falta para avanzar en mi delimitación diagnóstica de ese modo se establece una jerarquía entre las preguntas y se parte de las que realizan delimitaciones generales y luego de aquellas que hacen delimitaciones particulares el médico deberá respetar ese orden al plantear sus preguntas ya que cuando no lo hace se crean dificultades por ejemplo el principiante puede limitarse y quedar conforme con preguntarse muy poco acerca de diversas características generales del problema que quiere identificar en otras ocasiones en cambio escoge preguntas muy específicas que muy raramente le podrían aportar algo para la identificación que pretende de ahí la importancia del entrenamiento continuo y del proceder médico en el proceso de indagación diagnóstica pasa 9 las preguntas terciarias y las dificultades para encontrarlas las preguntas terciarias se refieren a propiedades específicas o relaciones de los datos hechos o circunstancias ya que se establecieron las preguntas secundarias en medicina se denomina semiología médica y se refiere al estudio cuidadoso de los síntomas y signos que se aplica en la indagación diagnóstica el principiante no sabe aún la importancia de buscar las propiedades específicas de los datos que va obteniendo puede preguntarse muy poco o puede preguntarse mucho pero sin tratar de entender lo que la presencia o ausencia de tal propiedad significa para la identificación diagnóstica el significado de presencia o ausencia de dichas propiedades se puede inferir lógicamente o se puede obtener del conocimiento de la teoría médica en el primer caso se requiere ejercitar las funciones mentales superiores en el segundo adquirir conocimientos paso 10 percatarse de la información faltante la información puede venir por los sentidos así por ejemplo el interrogatorio puede ser fuente de información lo mismo que la exploración del paciente los conocimientos previos las publicaciones de diverso tipo las opiniones de expertos la experiencia propia e incluso la cultura misma pueden ser fuente de información habrá que decidir en qué momento se recurre a ellas pues bien el clínico se ha de preguntar al llevar a cabo cada uno de estos pasos iniciales si ha obtenido dentro de lo posible la suficiente información primero respecto a la pregunta primaria luego a las secundarias y terciarias buscar a cada paso si se ha completado la evidencia en cualquier momento del proceso diagnóstico puede alcanzarse la evidencia diagnóstica a condición de que el diagnóstico sea satisfecho con los datos necesarios y suficientes para ser afirmado de no ser así la investigación deberá continuar bueno muchas gracias hasta aquí el primer capítulo con los primeros 10 pasos del método de interpretación clínica para problemas complejos los esperamos en siguientes capítulos para seguir con el resto de ellos hasta luego hasta luego